... Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Pereira. Gracias, señor Presidente, señor Jefe de Gabinete. Ha quedado claro a lo largo de estos dos años y medio del gobierno de Mauricio Macri, que las preguntas son más abundantes que las respuestas, como las que surgieron. Los tarifazos al gas, la luz, el transporte, los combustibles, etc. Y que provocó que el aumento de las tarifas de los mismos fuese de más del 1.500%. A las que surgen ahora con recorte de los subsidios a los bomberos voluntarios. ¿Qué se ha dicho aquí, no? Pero voy a profundizar. Debemos tener en cuenta que el recalentamiento de la tierra está generando incendio, pérdidas de vida y bienes en nuestro país y en muchos países del mundo, que nunca antes existían esas problemáticas. Por lo tanto, más que achicar el presupuesto, tenemos que ampliarlo. Primero, actualmente se le debe al sistema de bomberos voluntarios el remanente del año 2017, por un total de 147.396.108. ¿Por qué no se les pagó oportunamente si los fondos estaban en la cuenta? Dos. Ya transcurridos 7 meses del actual presupuesto y que los fondos ya se encuentran depositados en la cuenta en tiempo y forma, más de 800 millones de los 962 millones de pesos presupuestados. De acuerdo a la información oficial de Superintendencia de Seguridad, aún no han realizado los pagos correspondientes al año 2018. Es lógico, al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Tercero, en enero del 2018, el Sistema de Bomberos Voluntarios solicitó la necesaria ampliación de la partida presupuestaria de lo ya dado este año, sumando unos 615 millones a la partida original, ya que fue reducida en casi un 50%. ¿Por qué el gobierno aún no inició el trámite de gestión de dicha ampliación? Señor Jefe de Gabinete, lo invito para que venga mañana o alguno de sus colaboradores directos para que cuando estén los visitantes que vienen a esta Cámara de Diputados, que vienen al Congreso de la Nación, hacer conocer esta preocupación que naturalmente es una preocupación de todas las provincias de la República Argentina. Un tema que debemos atendernos, señor Jefe de Gabinete. Espero su respuesta, más allá de que he escuchado algunas respuestas suyas, algo parecido, pero no puntualmente, de algunas de las que he mencionado. Muchas gracias, señor Jefe de Gabinete. Gracias, señor Diputado.